Quiero saludar desde estas líneas, a través de este vídeo, a los participantes en nuestro próximo curso sobre la teoría del cierre categorial. En este caso, anunciamos la tercera parte de esta serie de cursos, y si bien es verdad que para aquellos que hayan seguido los dos cursos anteriores, yo, que soy el docente, soy más que conocido, sobradamente conocido, entonces considero que no es el momento de presentar lo que es la teoría del cierre categorial de bueno, aunque desde luego hay que señalar su importancia como filosofía de la ciencia alternativa a las filosofías de corte anglosajón, la contribución del cierre categorial de considerar a las ciencias, y sobre todo poniendo énfasis en las tecnologías, para señalar que la ciencia es una construcción objetiva y una transformación de nuestro mundo. Sin embargo, como esto ya será conocido para los alumnos de los dos anteriores cursos, señalar, eso sí, que esta tercera parte de la teoría del cierre categorial de Gustavo Bueno, no está pensada solamente como el tercer escalón, para aquellos que hayan cursado el primer y el segundo curso, sino que realmente está pensado como un curso para cualquier alumno que ya tenga un cierto conocimiento de la teoría del cierre categorial. Proponemos en este caso un curso avanzado, no partimos de cero, no es un curso pensado para aquellos que no conozcan nada en especial sobre ciencia, ni filosofía de la ciencia, ni sobre Gustavo Bueno, sino que es un curso para personas que ya tengan cierto bagaje. Quiere esto decir que desde luego los que hayan cursado los dos cursos anteriores, perfectamente pueden cursar este, pero también aquellas personas que ya conozcan algo de la teoría del cierre categorial o de filosofía de la ciencia. A todos ellos, tanto a los que ya se han inscrito como a los que están considerando inscribirse, les mando un saludo y les espero desde el mes de octubre cuando comenzaremos nuestras clases.